hola 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 que pasa maestros de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal muchachos este vídeo voy a estar narrando nada más porque pues hubo problemas de que grabé mal el audio y no se escuchaba nada nada bien y bueno tenemos por aquí al dragoncito de corea un dragoncito pues nuevo al parecer épico de elemento vacío agua y luz un dragón bastante bastante bonito y también pues tenemos para llevarnos al dragoncito de tucán con 2750 puntos vamos a ver cómo es que nos va en este evento felizmente yo ese dragón ya lo tengo así que me da igual la verdad también tenemos reinicio de mazmorra estoy avanzando ahí tenemos al dragoncito de oso lechuza que sirve para completar la colección de tierra pero a mí me hace falta el dragoncito de arborio un dragón que hasta la fecha no tengo no sé dijeron que sale ahí en la arena encantada pero pues a mí no no me ha salido no me ha salido lastimosamente tenemos también aquí pues el tercer capítulo de la mazmorra sin fondo estoy ahí empezando pues como pueden ver aquí en pantalla jugando este eventito muchachos espero que este vídeo quede bien la verdad porque una cosa es hablar mientras vas jugando y otra pues es narrar lo que ya hiciste no no sé si vaya a quedar bien y bueno muchachos tal como vieron también en el título el día de hoy vamos a estar reclamando al dragoncito de fatum miselium y también pues poniendo a eclosionar al dragoncito de vir no cortes cótex virtux no big big virtus cortex algo así creo que se llama ya me olvidé el nombre de ese dragon suelo me encuentro en el nivel 22 de este tercer evento tercer capítulo mejor dicho porque así se dice ahí perdí como se pueden dar cuenta y creo que me aburrí de jugar porque pues creo que incluso estaba buscando saludos aquí la verdad no sé que haya hecho no sé por qué me congelé ahí puede ser que porque estaba buscando saludos más que obvio y no sé cómo voy a quedar este audio muchachos es como ir narrando un vídeo pues que simplemente estás viendo no simplemente estás viendo vamos a ir abriendo cofres por aquí porque acá pues fue donde empecé a mandar los saludos y para ello tendría pues yo que abrir por acá mi canal de youtube a ver qué es lo que sale y bueno los saludos son para steven para alexia para dml shakiel para user jh4 para deimor para leo para preciosi para elbert para ulises vázquez y para victoria esos serían los saluditos de las personas que comentaron el vídeo anterior que aprecia chicos mucho el apoyo que están dando muchísimas pero muchísimas gracias y hacer un vídeo de voz en off es bastante complicado acá me va a salir por primera vez una carta de por 10 he abierto más de mil cofres muchachos y no he tenido suerte la verdad me emocioné cuando aquí me salió una carta de por 10 creo que es en la siguiente apertura donde me salió una de por 10 después de miles de intentos no es en la otra pensé que era acá pensé que era acá pero pues ahora en la última no recuerdo aquí está aquí está aquí me salió una carta de por 10 y me quedé impactadísimo impactadísimo porque después de hacer una gastadera pero terrible terrible de cofres más de mil y pues que no te salgan ninguno de por 10 así que cae como sorpresa e cae como sorpresa esto miren tengo 1230 talismanes pues disponibles para gastar y para reclamar mi dragoncito de fatum miselium ojalá y pues bueno yo creo que sí porque me van a sobrar algo de 230 talismanes para el dragoncito del hino aquí empiezo ya a reclamar de 50 en 50 piezas vamos 300 350 400 450 y las 500 para nuestro dragoncito de fatum miselium nos dan 10 pases 25 gemas aquí estos cinco días de pase vip y nos dieron ahí pues este el tesoro de temporada o algo así se llama que no sirve mucho ese evento la verdad es un evento muy aburrido y las recompensas son demasiado difíciles de conseguir no sé quién lo haya completado yo la verdad me da igual ese tipo de eventos y ahí no me salió ninguno más de por 10 fue el último me quedan 243 talismanes aquí está tesoro de temporada eso es lo que ganamos ahí vamos a mandar a explorar acá a nuestros dragoncitos que como les digo este evento yo la verdad no no gano nada y quise mandar a explorar a otros dragones pero en distintas cuevas y no se pudo porque pues necesito tener muchos dragones a nivel alto me pide como mínimo nivel 90 y los demás dragones que tengo están a nivel 60 aquí vamos a eclosionar al dragoncito de veneno si no bueno venimos a mi almacén pensé que íbamos a eclosionar pero tenemos aquí al dragoncito de joe si no pues ilia a nite o córtex y fatum miselium dos dragones tiranos uno épico uno de desafío de héroe otro de red de dragones y el que acabamos de comprar pues en la tienda de dragones aquí vamos ahora sí por fin vamos a eclosionar al dragoncito de ponzoña y me va a hacer falta pues como se llama espacio en el criadero no aquí vamos a reclamar toda la comida porque vamos a usar a cronos vamos a cultivar los 6 no 24 millones creo que es me cuesta cada cultivo de todas mis 15 granjas aquí quise ascender algún dragón pero no tenía ninguno de hecho si tengo repetidos pero son dragoncitos que no quiero mandar a ascender y es hora de liberar a cronos vamos a omitir 6 horas acá y bueno espero que el vídeo esté quedando bien muchachos va a haber algunas cositas que puede ser que corte no lo sé pero pues es que el vídeo me salió malo malo este audio no sé cómo vaya a quedar también porque no tiene los plugins de cómo se llama de obes aquí lo sonamos por segunda vez al dragoncito de esmeralda un dragón que me está creo que es la segunda o tercera vez si no me equivoco y me ayuda bastante pues para el pase maestro aquí está eclosionamos a nite o córtex perfecto y ahora sí podemos poner al dragoncito de faton miselium no tres días con 20 horas van a demorar estos hermosos dragones en salir pues no a mí de hecho hablando de eclosionar creo que no voy a tener espacio por esos dragoncitos estoy cerca estoy cerca pero ojalá me salga cuando logre conseguir si es que consigo una ficha de cruce para el dragoncito de nesha ojalá lo pueda conseguir la verdad porque parece dragón tengo una muy pero muy mala suerte para ese dragoncito aquí creo que intento jugar un rato más la red de dragones para poder extender un poquito más el vídeo pero como pueden ver estoy jugando mal porque estoy jugando apurado lo que quiero prácticamente en estas dos bueno en estos dos capítulos que restan es juntar los materiales necesarios los talismanes necesarios que son casi 500 pone casi 600 para el dragoncito de nite o córtex porque de ese dragoncito tengo 220 tantos con 30 piezas llevo a la mitad y pues no creo que sea tan necesario no pero igual voy a jugar lo más que pueda en esta mazmorra hay bastante agotamiento no tanto pero sí como que te complica un poquito a veces pero pues no va a ser impedimento para poderme llevar a mi tercer dragón ya tenemos dos dragones tiranos y creo yo que estoy yendo bien no estoy estoy yendo bien ahí la verdad no no me quejo de nada y había pensado que había un evento de clan pero no fue así me había equivocado aquí vuelvo a sembrar comida porque necesito juntar mucha comida para subir de nivel a cualquier dragoncito que eche el ojo por ahí me recomendaron que suba de nivel a solden y puede ser que lo haga necesitamos con urgencia muchachos tener pues más espacio que game los trabaje a bien aquí voy a eclosionar al dragoncito de poesilia porque tengo aquí reliquia de eclosión yo decía lo puedo funcionar o no y al final después me di cuenta que si tenía pero lo que sí como no tengo como venía diciendo es espacio game los ya debe trabajar en mejorar que se yo los los hábitats para que quepan más dragones o pues como se llama sacarnos una nueva isla aunque una nueva isla no sé la verdad tenemos varios hábitats y creo que los hábitats legendarios divinos y tiranos merecen ser mejorados para que puedan albergar seis dragones como los demás hábitats o que quién sabe quizás dos dragones más no ocho para que pues valga la pena tener un hábitat del tamaño de estos hábitats que ocupan seis dragones yo creo que estaría bastante bueno ahí iba buscando entre mis hábitats plantas y tenía espacio para el dragoncito de poesilia y me encontré con este dragoncito el dragón de caballero que tenía espacio felizmente mis hábitats de tierra y me había equivocado casi lo vendo por eso es que vuelvo a presionar ahí me había asustado porque era un dragón que me costó conseguir creo creo la verdad no quiero hablar también cosas que no son y miren aquí tenemos ya en nuestro en nuestra colección no al dragoncito de poesilia 780 dragoncitos vamos bastante bien la verdad y de paso vamos a ir completando la misión de alimenta dragones que está pues en el eventito delicia de dragón que voy a jugar lo poco que pueda lo poco que pueda la verdad porque es un evento que no me interesa por aquí pues estoy revisando que es mi único hábitat legendario que me hace falta mejorar después todos mis hábitats legendarios absolutamente todos están mejorados a nivel 2 que es el nivel máximo yo creo que incluso los hábitats legendarios deberían permitir hasta qué sé yo los seis dragones no seis o cinco que se yo porque son hábitats que ocupan mucho espacio y legendarios sacan pero cualquier cantidad y eso es un problema aquí me gasto mis 90 gemas en eso prácticamente he gastado muchas gemas la verdad en mejorar pues a mis hábitats legendarios incluso ese hábitat está ahí mejorado a nivel 2 y bueno hace falta mucho pero mucho espacio muchachos y bueno espero les haya gustado este videito la verdad les pido disculpas por narrar así este vídeo pero pues el audio ha salido demasiado dañado salió cortado en algunas partes se escuchaba feo y bueno creo que esta es la solución no sé si se escucha ruido de fondo puede ser que sí porque no tiene ningún silenciador espero que les haya gustado este videito conmigo sería todo por el momento nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias.